¿Qué es el tema de la corrupción? ¿Qué es el tema de la corrupción? ¿Cómo es caballero? Gallarda De esta situación Y no solamente hasta sentir El pueblo se puede volcar En un sentido Hasta favorable Para el Estado Si se actuar como debe ser Porque He visto en las últimas noticias Y en las últimas encuestas Sale por ahí y le pregunta a las personas Y hasta el que Tú piensas que menos lectura Ha tenido en su vida Se da cuenta que está pasando Algo en el país Y es lo que al grande No le hacen nada Para hacer un buen argot Como lo diría cualquier persona En la calle ¿Cuál es el problema real De la corrupción Y la impunidad En nuestro país? ¿Cómo repercute En la sociedad eso? Sí, perfectamente Mira El gran problema De la corrupción Hay quienes dicen Esto es un asunto De tipo político Para querer demeritar A los convocantes A cualquier actividad O lo que no Pronunciamos Sobre ese problema Y yo siempre digo Que es político Porque realmente Son los políticos Todos Eso también lo comentaba Entonces Lamentablemente Una de las grandes ganancias De la clase dominante De la República Dominicana En términos históricos Es que han convertido El pueblo dominicano En una especie de enajenado Si le han robado Su capacidad Para entender Que son ciudadanos Con deberes Con derechos Para entender Que somos nosotros Y vamos a hablar En términos concretos Así como los haisionistas Del dinero Que administra el Estado Dinero que Lo aportamos todos Desde el más humilde De los ciudadanos Lo aportamos al Estado Para que ese dinero Regrese de nuevo En obras Que benefician A la mayoría Entonces hay mucha gente Que no saben Que no lo entienden Que desde que En la mañana En unas casas pobres Donde se consume café Que se consume tempranito Café y azúcar Por cada sobrecito De café Que ponemos En una En una greca Y por una cucharadita De azúcar Que le echemos a ese café Ya ahí Estamos mandando Un dinero Claro Comienzo por lo más sencillo Entonces Todos somos contribuyentes Desde que prende un bombillo Ya está consumiendo Todos somos contribuyentes Entonces el dinero Que se envía Repito Debe venir en salud En educación En garantizar empleo En garantizar seguridad social En garantizar seguridad ciudadana Entonces es por esa razón En el caso nuestro en particular Que uno se siente asqueado Con lo que está pasando Porque Si vemos en términos históricos Después de la muerte de Trujillo Solo hubo una excepción 1962 1963 7 meses Con Juan Bosque Que intentó Y que quiso ser La diferencia Sin embargo El imperio Y las oligarquías Locales Lo tumbaron A partir de ahí No hay un solo gobierno Un solo de ellos Que se escape A los niveles De corrupción A que hemos llegado Luis Escúchame que te interrumpa Y ahí yo estoy Plenamente de acuerdo contigo Y sobre todo En lo que tiene que ver Para mí Para mí El doctor Joaquín Balaguer Es el responsable Si vamos a Repartir responsabilidad De un 80% De este estado Que vivimos ahora mismo O sea Él fue quien creó Esa sensación En el pueblo Incluso tú oye todavía La gente No, esa casa me la dio Balaguer Eso lo hizo Balaguer Señores Ese dinero no era de Balaguer No era Entonces Se encargó por un lado De interversar la historia La historia que se enseñaba En las escuelas Una serie de cosas Que es lo que yo entiendo Que nos ha llevado A ese punto que estamos hoy Aquí todos Son alumnos Y se graduaron En la escuela Balaguer Sí, sí Balaguer era el hombre Y ciertamente Es así Que más construía Sí Pero era donde más Se sobrevaluaban Sí, sí Porque de toda esa construcción Había que garantizarle a Balaguer La continuidad Claro 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 Que era un hombre Que en términos económicos Personal Personal Individual Tú no puedes Encontrarte con Balaguer Que se fue a vacacionar Para tal sitio Que estaba por aquí O sea No se daba el gusto personal Que genera el poder Porque el problema Es que su medicina Era El poder mismo El poder mismo Como tal Se hacía un reloj Entonces Cuando tú Entras Después de Balaguer Aquí se creó Una expectativa Por ejemplo En el 78 De que las cosas Iban a cambiar Y en términos políticos Indudablemente Hay que señalar Que cambiaron En el sentido De que fue No fue el PRD Que ganó en esa época Fue el pueblo Mayoritariamente Que emitió su voto Para romper Con la corrupción balaguerita Con la represión política Con la libertad De los presos políticos Con el regreso De los exiliados Indudablemente Hubo una Una apertura Ahora Es Ganada Ganada No concedida No que no la regaló nadie No se la regaló el pueblo Así mismo Con mucha sangre Con mucho dolor Con mucho sacrificio Entonces el PRD Asume el poder Y aprendieron de eso Por ejemplo El propio Peña Gómez Fue uno de los responsables En el gobierno del PRD El PRD era una Era una especie Como un continente De gente En ese PRD Pero cuando el PRD gana No habían Como dice el refrán No hay cama Para tanta gente Entonces Ahí comenzaron Los PRDistas Y Peña Gómez A fortalecer el DNI A todos esos muchachos De barrio Que eran activos En el PRD No había como ponerle Un empleo Te lo metían al DNI Que eso es cierto Peña Gómez fue que se inventó Algo inconstitucional siempre El 2 más 2 El 2 más 2 Tú coges dos años ahora Como regidor Luego yo cojo dos Que nunca lo cumplieron El que llegaba a coger El que llegaba a coger A los cuatro Y le daba algo al otro Y le daba algo al otro Para estar tranquilo Para que estuviera tranquilo Entonces hay una especie Unas prácticas Que ha conducido A todo lo que está Ahora bien Una salvedad Luis Perdóname Entiendo que Peña Gómez Lo hizo Hasta cierto punto De buena fe Pero le hizo un daño Grande a la institucionalidad Con eso Perfectamente Siempre De ser presidente De este país En cualquier momento Porque nadie llegó A obtener por sí solo Más de un 40% De popularidad Pero Peña Gómez En la medida Que era un bocón Un murador Que movía a la masa Que emocionaba Hasta lo que no Yo nunca fui PRD Nunca fui PRD Yo siempre fui izquierdista Pero resulta que Cuando llegaba a su casa Llegaba la llamada De la embajada La llamada De los hombres de empresa La llamada De la iglesia Peña Gómez Lo tenía que hacer Y bajaba Y ese grupo Y ese grupo Que siempre mantuvo La Con su condición étnica Sobre el nivel del mar Ustedes saben que tenemos Un grupo que se cargó De eso De que Para nadie Es un secreto De tocar el himno A mediodía Exactamente Todas esas cosas Pero Pero hay algo Que nosotros Vimos en esos pasados gobiernos Que no Estamos viendo aquí Ni siquiera Con un funcionario Recuerda Recuerde que aquí Se juzgó Y se condenó Un presidente Y su camarilla ¿Verdad? Sí Con menos corrupción Con menos Prueba De deterioro social De lo que es la impunidad En este país Sin embargo Tenemos más de Cuatro o cinco Presidentes Digo El presidente No Elecciones Donde ha pasado El doble De lo que pasó En ese momento Sin embargo El doble no El triple De lo que pasó En ese momento Yo recuerdo Cuando Vincho Denunciaba La corrupción Del gobierno Salvador Era Loguacate De dos pesos Están a tres Exactamente Una condena Pero ahora Nosotros tenemos Funcionarios Que triplican Y cuatriplican Lo que El monto Que se habló Cuando se Condenó Un solo funcionario Se lo mete en el bolsillo Fácil Se lo mete en el bolsillo Izquierdo Y no hay forma De No hay forma De meterlo en el juicio De investigarlo De investigarlo Lo que pasa Es que Los gobiernos Del PLD Se batió Récord El PLD Ha sido Indudablemente Claro Es una continuidad Histórica Pero hay un refrán Popular Que dice El puerco Que no grita Cuchillo con él Sí Lo que pasa Luis Lo que pasa Es que ellos Aplican ajustes Por inflación Tú ves Y vas subiendo Entonces ¿Qué pasa? El puerco Que no grita Cuchillo con él O sea Ha habido Una Normalmente Que el propio pueblo Lo han corrigido El puerco es el pueblo Sí En este caso Hay un pueblo Que lamentablemente Porque fíjate Hay que ver la cosa En su justa dimensión La juventud Ha sido siempre El motor De los cambios En todas partes San Francisco de Bacurí Tiene En el cementerio Muchos jóvenes Que dieron su vida Por una causa Sin embargo Cuando tú ves Por ejemplo El problema de la droga No es un problema casual Eso obedece A un plan De dominación Política Imperial Y local Entonces Esa juventud Bueno miren El escenario En Rivera del Jaya En diciembre La repartición De drogas En ese punto Grabado y televisado En ese punto Opera Con No con la complicidad Porque yo no quiero Estar Complicidad Entre las autoridades Y los puntos de droga Es un negocio Compartido Y operan por eso Entonces No son cómplices Son socios Son socios Son socios Perfectamente Yo lo he sostenido En miles de ocasiones Entonces ¿Qué pasa? La juventud dominicana Ha sido llevada A un extremo tal Que no tienen sentido De lo que decía Aurelio De su condición De ciudadano Tú preguntabas Al principio Que Danilo Podría tener La gran oportunidad De en este momento Servirse con la cuchara Grande Y decir Ahora ¿Qué pasa? Lo más Grande es Para mí Como dominicano Digo si no está implicado Que yo considere A alguien como serio Y que yo tengo Una visión De honestidad De un ser humano Y que me resulte Ser un delincuente Entonces La propia elección De Danilo Como presidente De la República Lo descalifica Moralmente Porque se ha dicho Que parte Del dinero De Odebrecht De los últimos tiempos Porque Odebrecht Desde el 2001 Hasta acá O sea que salpica A todos Los que han logrado Y ahí para acá Y se ha establecido Que la campaña Que la compra De diputados Senadores Que cuando aplastó A Leonel Fernández A base de recursos Que lo compró todo Pero la misma forma De decirle No, tú te quedas En el cargo Ya es una violación El dinero Se dice que viene De ahí Que fue con eso Que se pagó Entonces yo te pregunto ¿Podría un gobierno Así Llegar A dar Con eso? Porque al fin De cuenta Si en este país Existiera un ministerio Público independiente Comprometido Con enfrentar La corrupción Lo mínimo Que tiene que ser De normalidad Es renunciar A la presidencia Y ser sometido A la justicia Porque No hay manera De que Danilo Pueda salvarse De esta situación Ahora Yo siempre He sostenido Que Danilo Es capaz De comerse A su madre frita En ara del poder Y si tiene Un plan Relacionista Como yo creo Que lo pueda tener Sería capaz De hacer cualquier cosa A los fines De aparentar Yo pienso Hasta ahí Sin embargo Lo que ha pasado En los últimos En los últimos Dos meses Ha como Estremecido A la población Ha indignado Ha indignado Ha habido Como un despertar De muchos sectores Que no quieren Que se continúe La corrupción Va a ser difícil Eliminarla En cualquier lugar Del mundo Entonces Si vamos a eliminar La corrupción Lo importante Es la enfrentación A la impunidad No basta Que no importa Usted va a robar Porque usted va a pagar La consecuencia Si yo la agarro Lo sanciono Guatemala Tenemos la información De que El hermano Y el hijo Del presidente De Jimmy Morales De Jimmy Morales Están presos Por la por Por corrupción En Colombia En Colombia En Perú Me sorprendió Luis Que era un hijo jovencito Ese hijo no debe tener Más de 24 23 años Lo llevaba la policía Entonces ese ejemplo No pueden dar Los gobiernos Del PLD Porque está todo el mundo Metido hasta los últimos Y cuando yo hablo Por ejemplo Del ministerio público Uno se pregunta La fase de investigación Son privadas Es una fase privada Del ministerio público ¿Cómo usted va a decir? Bueno Desde que usted Ha anunciado públicamente El asunto del robo Usted llama a uno Para que venga a declarar Ya el otro Sabe que va detrás Claro Entonces le dan Tres días Para que vaya A presentarse Son tres días Suficientes El ministerio público Te está diciendo Te estoy llamando Pero dejaste de la prueba Que te pueda incriminar ¿Por qué? Porque en el fondo Lo que se busca Es Dar la connotación De que estamos Investigando Para el final Terminar que no es nada Sin embargo Yo ya Uchi Lo ahorita mañana Señalando algo Trascendente Importante No Si usted hace La investigación Del lugar Y estudia Todas las obras Que hay Usted va a encontrar Que hay sobrevaluaciones Y ya Con las sobrevaluaciones Que puedan haber En toda esa obra Que se ha encontrado Desde 2001 Hacia acá Usted puede determinar Quienes son Los responsables Porque Si aquí hay un escándalo De la humanitud Que lo hay No es porque Una intención Ni del ministerio público Ni del gobierno Si los norteamericanos No vuelan eso Para que no se den La investigación En Brasil Aquí no se supiera nada Mira En el marzo El día 10 de marzo Del 2016 Hizo un escrito Y desglosó Parte por parte Lo que fue El caso De Punta Catalina Y el caso Y se mencionan cuentas Y se mencionan nombres Y se mencionan empresas En ese informe Que no voy a hablar De lo que se publica Aquí no se publica nada Porque aquí hay Una componenda Publicitaria Hay una componenda De análisis Que uno no sabe De lo que están diciendo Uno sabe Lo que están diciendo De lo que ellos quieren Confundir a mucha gente Y ahí decía Lo increíble Es que es fácil En ese contrato O sea El contrato dice Que hay 100 millones de pesos Para hielo Que hay 150 millones de pesos Para transporte Que oiga 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 En ese escrito Dice Que un soldador Va a ganar 42 pesos La hora Equivalente A Lo equivalente A 670 mil 640 mil Pesos dominicanos Un soldador En simple hecho De esa comisión Ir a Punta Catalina Y agarra 10 soldadores Y dice Déjeme esto nominar ¿Cuánto te está ganando? Apuntó lo que está ganando Son 150 mil pesos Ya la investigación Se termina Porque ya El caso de sobrevaluación Está comprobado El contrato dice Que tú ganas 640 mil pesos Y yo voy a nómina Cojo la nómina Por 3 meses A Punta Catalina Y veo Que lo que tú ganas Son 150 mil pesos Ya Yo tengo un caso cerrado Perfectamente Luis Sucedió algo más Y es que Una de las empresas Que licitaron Para Punta Catalina Pusieron una querella Contra el lado del B Y en esa querella Que ellos pusieron Lo demandan Por 50 millones De dólares Por daño En prejuicio Ellos aportan Todo el expediente De lo que licitaron La propuesta que hicieron Y de por qué Ellos entienden Que está sobrevaluada Lo que se está ejecutando O sea Ellos ya le están facilitando A esa comisión O a las autoridades Y la investigación Pero el nombramiento El nombramiento Del presidente de la república Eso es totalmente ilegal Y entonces Ahí está compuesta Por sectores diferentes Como la sesión De Sergio Tulio Cataño Guzmán Que no creo yo Que se vaya A apretar A una situación X Yo no lo creo Todavía Hasta prueba en contrario Hasta prueba en contrario Pero diga usted El farsante de Agrippino Núñez Collado El César Sánchez Que creo que es asesor Ahí están poniendo al ratón Cuidando el queso No, ahí lo que está diciendo Mira, aquí apareció Esto que te embarra a ti Ah, por aquí está esto Que te embarra a ti Entonces, ¿cómo nos salvamos todos? Vamos a encubrir entonces Ahora va a aparecer Va a aparecer alguien Al que le puede encargar Toda la cuadra Eso es lo que yo opino Que como es un caso internacional Como hemos mencionado Que no es un caso dominicano Oye, nosotros estamos hablando de esto Es porque eso vino de afuera Porque vino de afuera Lo que usted decía ahorita La primera declaración De un funcionario dominicano Sobre ese tema Fue del ministro de la república Y él lo que dijo Era que no, que todo estaba bien Que aquí no había nada que investigar Yo recuerdo hace meses No, no, aquí está todo bien Pero Anil, ¿dónde están los corruptos? Señárenme un caso en particular Que diga No, eso no Lo que pasa es que aquí va a haber Una gente que va a coger todos los golpes Alguien Alguien va a coger todos los golpes Le van a decir Mira, coge todos los golpes Declara Y tú eres el encargado De coger golpes Pero te vamos a pagar bien por eso Tú vas a vivir bien Y tú sabes que aquí en este país Ningún rico dura cinco años preso Ningún rico Bueno, el cozo ¿En qué país del mundo se explica Cinco? ¿Duro cinco? Que un intermediario Como el ¿Cómo que se llama? Rondón El señor Rondón Diga que haya recibido 92 millones de dólares De cuatro mil trescientos Cuatro mil quinientos millones Entonces yo digo Nosotros estamos acostumbrados A hablar de cifras Pero nosotros no sabemos Cómo se representa gráficamente Esa cifra Para usted verlo Entonces usted dice La población mundial Son siete mil quinientos millones de habitantes Este señor entonces Recibió como comisión Más Dinero en peso dominicano Que lo que es la mitad De la población mundial Señores Pero eso Le da para dar un peso A cada A cada Ciudad Entonces tú te preguntas Eso es lo que hay que concretizar Traduce ese dinero en peso Y divídelo Entre cada dominicano Incluyendo los que son ricos y millonarios Para ver si no resolvemos Parte de lo que Eso es lo que la población Tiene que entender Que el dinero que se están robando Y que se han robado siempre Es el dinero de nosotros Los dominicanos Todos los políticos Todos 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 sin excepción Siempre pongo la excepción de Juan Bosch Y yéndonos al caso Luis de Al Capone Que es un caso emblemático El señor Ángel Rondón Vamos a quitarle todo lo que tiene Todo lo que tiene de corrupción Vamos a quitar la corrupción Vamos a quitar la corrupción Que Odebrecht se lo pagó de honor No, no, perfecto De honorario De honorario Para que me convenza a alguien Vamos a decir realmente que Olvidémonos de la parte de la corrupción Y vamos a decir que sí Que eso es un honorario lícito Vamos a decirlo ¿Cuánto le pagó el impuesto interno? Exactamente Él tiene que dar el impuesto interno Más de mil millones de pesos Porque dice Que es un 25% Que tiene que pagar Sobre el impuesto sobre la renta O sea Solamente Suponiendo que Entonces usted todo bien Que eso fue Mil y pico de millones de pesos Tiene ese señor Que da al Estado Dominicano Más los recagos correspondientes Y en cambio Aquí Aquí esa franquicia Y se cerraron negocios Por deuda de 25 mil pesos De 20 mil pesos Y ese señor De más de mil millones de pesos Y nadie lo ha ido a tocar La puerta tampoco Si no fuéramos por eso Por Dios La justicia es como una serpiente Entonces Esto que estamos analizando Y es para que no vengan Porque seguro están Diciendo por ahí Algunos Saben Yo no tengo partido político Ni se quiere Yo tampoco Yo tampoco tengo un partido político En la actualidad Somos todos políticos Somos todos políticos Yo tengo una condición filosófica clara Y Somos todos políticos Y todos somos políticos Pero aunque no partidistas quizás Pero Ustedes creen que esto Que nosotros estamos analizando No es el reflejo De lo que va a pasar el 22 Mira Yo creo que la marcha del 22 Va a superar las expectativas De los convocados Por ejemplo Yo no formo parte No formo parte De ninguna estructura Convocante a la marcha Sin embargo En medio del proceso Un grupo de ciudadanos Como ustedes vieron ahí Si El comunicado Nos reunimos Asumimos la marcha Estamos convocando Y estamos trabajando Pero en el día de ayer Creo que un conjunto De unas 40 Asociaciones empresariales También se pronunciaron Con relación a ese A ese particular Y Poder Ciudadano Que es la que Quien Convoca Decían hoy Que tienen sorpresa Para Para la marcha Y que no habrá En esa marcha El dominio En su conducción De ningún Sector político Muy importante Ahí va todo el mundo Dice el periodismo El periodismo Gubernamental Y los medios Gubernamentales Y ahora Vi ayer Que un grupo Un grupo de abogados Le dieron la razón A la marcha Porque No tienen la tolerabilidad Ellos Están acusando De que esto es un plan De desestabilización Del Del gobierno Pero yo le digo ¿Qué más desestabiliza Un gobierno Que la falta De seguridad Ciudadana? Así es como yo dice Oye ¿Tú sabes lo que Se desestabiliza Un gobierno? Tú no podés salir A la calle Con el miedo Con la corrupción Con el asunto De que tú No te sientes Ser un ciudadano De República Dominicana Porque tú quieres Salir de aquí Para no ver Lo que está viendo Y oiga lo siguiente Como información A la población Porque se va La marcha Es una marcha abierta Usted no puede Cerrarle la puerta A nadie Ahora te loco No puede permitir Que alguien En particular Capitalice el evento Porque realmente Es posible Que en la marcha Estén caminando Algunos Se filtran Se filtran Eso es imposible Ahora bien Tengo la información Que lo vi Esta mañana De que el discurso Principal Al finalizar De la marcha Va a sorprender Al país Porque no proviene Ni del PRM Ni de la izquierda Ni de organizaciones populares Viene Viene justamente De alguien Vinculado al partido Vinculado al poder Que va a No han dicho Quien es Pero esa será La sorpresa De que El frente Lo va a ocupar La iglesia Los niños O sea El grueso Del inicio De la marcha Mira Y eso yo te estoy diciendo Que es una cosa Que ha hecho Un efecto Porque se ha simbolizado ¿Sabes que me dijo Uno de los Yo voy bajando El edificio Donde yo vivo Me dice Como nosotros No podemos ir El domingo A la marcha Vamos a vestirnos De verde Todo y nos vamos A tener una foto Aquí en el edificio Todo el mundo Eso te iba a preguntar Y yo dije Pero mira Es un buen símbolo Todo el que no pueda Te iba a preguntar eso En las redes sociales Se peita de verde Y mande su foto Vestido de verde En las redes sociales Como una forma De protestar Esa es la pregunta Precisamente Que yo le iba a hacer A Luis Aquella persona Que por una razón U otra Sabemos que no Todo el mundo Dipone de quizá Mil pesos Para coger Para la capital No se le va a dar Dinero a nadie Como se acostumbra En otro caso Entonces De que forma Aparte Esa que menciona Que muy buena Que otra forma Las personas Que no van a poder asistir De manera personal A la marcha Pueden solidarizarse O sea El color verde Es el color Que va a simbolizar El color de la esperanza La verdad que sí Y que simboliza también Yo digo Que está vinculado Con lo que fue Le Pérez del 14 de junio En su momento Entonces es un vínculo Entre una cosa y la otra Pero yo creo Que el pueblo Es creativo Y las redes sociales A pesar de las cosas negativas Que se pueden hacer También tiene su parte buena También le han dado La oportunidad Para que nos expresemos Lo que no tenemos Podemos expresar Yo creo que Lo que va a hacer En las redes sociales Va a ser Contundente En medio de esa De esa actividad Y creo Ahora yo lo que sí creo Es lo siguiente también La corrupción Y la impunidad No se van a resolver Ni con una marcha Ni con una consigna Contra la corrupción Aquí hay que aspirar A un ministerio público Independiente Sí, claro Aquí hay que aspirar Una justicia independiente Porque aunque se haya creído Que el Consejo Nacional De la Magistratura Es independiente Quedó comprobado Que está más Contaminado Políticamente Entonces todo eso Tiene que ser parte De un plan De la sociedad dominicana Tiene que empoderarse Para que algún Ministerio público Se ponga los pantalones Y pueda enfrentar Ese tipo de cosas Pero hay un asunto Más claro en esto Y yo digo que Más evidente El problema Del tráfico de drogas Por ejemplo En los barrios Es mucho más dañino A la sociedad dominicana Que todo lo que está pasando Justamente porque Neutraliza La acción de los De los jóvenes Y de los ciudadanos Se cambian los modelos Al estado dominicano El presidente de la república Hay que exigirle En este país señores En el 2009 se dijo Que aquí habían 19 mil puntos De droga En este momento Deben haber 25 O sea que tenemos Más de un punto de droga Por cada dos kilómetros cuadrados Pero cuando tú Cuando tú Retas y sumas Y sacas por ejemplo Lo que es población habitable Y saca las montañas Saca los ríos Saca la calle Tenemos prácticamente Tres puntos de droga Por cada kilómetro cuadrado Entonces el estado dominicano El gobierno dominicano Son los responsables Que ellos saben De su operación Y saben que son los dueños Entonces es un asunto Que debe ser planteado Con relación Al ayuntamiento Municipal Nosotros hemos dicho La corrupción No puede ser buena Por un lado Y mala para el otro lado Yo simplemente Voy a decir Una expresión Que me surgió ayer En su intento De defensa Del señor Aledía Después de la Vamos a llamarla Indelicadeza Para decirlo de otra manera Porque aquí también Al robo se le pone Apellido Para disfrazar Dependiendo de quien Decía él Mis regidores Se merecen eso Y mucho más Estamos hablando Del aumento de sueldo Del aumento de sueldo En el ayuntamiento Yo pregunto Que al final De este año Si con cuatro meses De defunción De agosto A diciembre Los regidores Se merecen eso Y más Al final De este año Que apenas comienza Las aceras De la ciudad Van a estar repartidas Entre los regidores Porque sin hacer nada Se merecen eso Y más Cuando recojan La basura En un barrio Entonces van a Privatizarlo todo Entonces Eso es un llamado A que nosotros Hemos dicho En esa comunicación Que enviamos A los medios De prensa De que hay que Convertirse En un muro De contención Para impedir Que eso Que eso continúe Yo creo que ALE está acorralado Y yo creo que El caso de ALE Trasciende La geografía nacional Eso se difundió Creo que por el mundo Porque no es No es posible Que una sociedad Con tantas desigualdades Con tanta miseria Con tantas precariedades Vengan a decir Que unos regidores Que todos viven bien El que menos mal vive De eso Es el supuesto revolucionario Que está ahí Que es Cucho Abreu Que llegó por el Frente Amplio Cucho es millonario Señores Cucho no es un hombre No es un hombre pobre Entonces Este hombre Pone en cuestión El nombre Montuyol Él y yo somos Amigos No es un programa personal Sí, entiendo Llevamos el mismo Apellido Apellido Pero a mí Cucho Abreu Me ha decepcionado Porque Usted profesar Durante 20 o 30 años Una posición política De confrontación A la corrupción Y usted prestarse A eso Indudablemente Que Más que daño A la población Le hace daño también A quienes profesamos A quienes decimos Defender La ideología Porque mañana van a decir Todos son iguales Así era Cucho Y mire el otro Entonces No me luce a mí Que realmente Los franco-macorizanos Tenemos que Convertirnos En vigilantes En veedores Populares Para evitar Que sigan con eso Luis Vamos a hacer Un compromiso contigo De que Estén los próximos días Se nos quedaron varios temas Aparte del tema Del ayuntamiento Queríamos hablar contigo Un poquito Sobre la toma de posesión De Donald Trump Y las expectativas Que hay El presidente número 45 Que hay creada Te agradecemos mucho La presencia Y el tiempo Bueno vamos Del domingo Salimos Del parque Duarte Perfecto A las 7 de la mañana Para la marcha De Santo Domingo Excelente Y los que no marchen En Santo Domingo Podrán marchar Estamos viendo sus labios Diciendo que están a favor Vestido de verde Y usando las redes Simboliza el verde Y yo creo también Que la gente no se limite Por el verde El que no tiene Que le dé para allá Que salga Que vaya hasta Vendido de negro Y hacer lo que sea No importa No importa Señor Gracias a Luis Abreu Por esta intervención Tan interesante Y sobre todo Tener una persona Que tiene conocimiento Amplio de lo que se está Hablando y los temas Nosotros Nada Vamos a darle continuidad A este espacio Vamos a la pausa Y cuando regresemos Viene ya Marilisa García Con Donde No se tocan los temas De parándulas Pero a otro nivel Así que Vamos a la pausa Gracias a Luis Abreu Por esta intervención Tan interesante Gracias a ustedes Yo creo que Esa invitación Está abierta Ya para Los próximos días Que regrese con nosotros Y esos temas Que estaban pendientes Ya agotarlo Y a mi me parece Que la marcha Será el inicio De un proceso De un proceso Exactamente Señores Vamos a la pausa Y cuando regresemos Viene ya Marilisa Con su Espacio Con su Parte de parándulas Que es a otro nivel Que se va Gracias por ver el video